¡Suscríbete! Mira el cielo, no está nublado y a sus pasos que van atrás De su imagen en las tibieras mucha gente la ve pasar No estoy seguro si debo intentar, me gustaría acercarme algo puede pasar Me asusta todo lo que pueda pensar, se hace me ver que solo quiero hablar Mira el cielo, no está nublado, cae la tarde en la ciudad De su imagen en las tibieras mucha gente la ve pasar No sé por qué es tan difícil llegar a ti No quiero poder venerte y contigo estar No estoy seguro si debo intentar, me gustaría acercarme algo puede pasar Me asusta un poco que pueda pensar, se hace me ver que solo quiero hablar Mira el cielo, no está nublado, cae la tarde en la ciudad De su imagen en las tibieras mucha gente la ve pasar No sé por qué es tan difícil llegar a ti No quiero poder mirarte y contigo estar No quiero poder mirarte y contigo estar No quiero poder mirarte y contigo estar No quiero poder mirarte y contigo estar